La palabra hablada Y en la palabra hablada se tiene que especificar muy bien y se tiene que puntualizar, se tiene que acentuar. La comunicación, tanto física como verbal, tiene que ser muy específica. Por eso cuando tenemos políticos como nuestra presidenta municipal de Cancún, que son elocuentes, que saben hablar, pues obviamente les creemos, porque tienen la capacidad de la comunicación. Bueno, yo lo que les pregunté primeramente es que sí querían ser periodistas o reporteros, fue lo primero que les pregunté, porque esto debe gustarte. Entonces yo les preguntaba a ellos si les había gustado, si les interesa también, porque esto lo debes traer en las venas definitivamente. El periodismo es muy lindo, le da muchas satisfacciones, pero también es engaño. Bueno, yo voy a pedirles a Susy y a María Cristina que les hagan una pregunta cada una a todos ellos y con esto dar por clausurada la semana Empoderando Jóvenes para pasar a comerlos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, no sé si quieres utilizar su uso. ¿Con esta semana de experiencia, sí te gustaría seguir en los vídeos? Sí. ¿Sí? Ok. Me gusta porque, como ya he dicho antes, no es algo que, o sea, llegas al trabajo, realizas y ya te vas y lo dejas. Es decir, es que puedes agarrar, es vivir con el periodismo. ¿Vivir con el periodismo? Ok. Es tu suerte. Eh, tú... No, 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 no. Dígale, dígale. Tú crees, tú dices que sí eres periodista, ¿cuál crees que sería tu principal reto? Entonces, ahora que sí quieres y que ya te costaré esta semana. ¿Qué te gustaría hacer o cómo quieres que te vea la gente si tú quieres dedicarse a la universidad? A quienes pueden confiar en que su información es verídica, se puede decir que un cierto margen, un cierto respeto, porque cuando ella dio esa nota es importante decirle caso, quiero causar esa presión a las personas. Esa polémica, no tanto polémica, sino que sea confiable para demás personas y que crean información. ¿Crees que habría alguna diferencia entre ser un influencer y ser un periodista? Siento que los influencers no son los que se atoman, lo siento que les toman los que es un poco más a la ligera, porque un periodista es como que le mete más amor, porque se vive, o sea, no solamente el periodismo es aparecer en cámara, es salir a las calles, preguntar a las personas y escribir, o sea, hay mucho detrás de eso y yo creo que me hizo. Gracias. ¿Cómo podemos? Diego. Diego. Bueno, tú estás jovencito, pero aún así, ¿cuál consideras que, o sea, tú crees que sí te dedicarías al periodismo después de esta semana? ¿Qué has estado de frente? Pues, sí son muchos retos realmente, mucho trabajo, de dedicación, de años, no es como de ir a la ciudad, le puedes tener un año y se acabó. No, periodismo es algo de años, de toda la vida. Como decía antes, sé libre con el periodismo. Puedes estar en la calle, estás tranquilo, de fiesta, y pasa algo importante, lo frente a ti. Es periodismo, o sea, es una noche importante de día, ¿no? Pero sí te gustaría, ¿o no? No. 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 ¿Tienes que no? No. No. Ok. Y Gaby, ¿tú cuál consideras que sería tu principal reto si te deberías ser periodista? Bueno, mi plan no está en ser periodista, pero aunque sea así, aunque tú me den más las cosas, quizás no me gustan, pero si llegara a ser periodista, creo que mi principal reto es las relaciones públicas, porque yo no soy buena interactuando con las personas, soy muy muy seria, y creo que ese sería mi principal reto, de como dice también, de sonreír más, de interactuar más, creo que ese sería mi principal reto. Muy bien. Bueno, María Cristina, hazte una pregunta general para que todos la contesten, por favor. Ok, a Gaby, a Diego, que no se lo ha dicho antes, pero le deseo mucha suerte, a la biblioteca, como decía, se le va a hacer muchas cosas en su vida, y ¿qué les gustó más de esta experiencia? Estar en la calle o estar encerrados. ¿Qué fue lo que más les pareció? Que dices, wow, esto, sí le entro para los toros a esto de plano, mejor desde la barrera. Bueno, ya me he cerrado, me gusta. Miguel. Pues a mí me gusta de las dos partes, porque me gusta buscar las notas y decirlas, porque sé que es algo que se me dificulta, y es algo que quiero, y en parte es salir a hacer reportajes, a las conferencias. Porque también me gusta interactuar conmigo, o sea, sé que a mí es una facilidad, pero no es tan grande. Entonces me quedo perfeccionado de las dos partes. Muy bien. ¿Vean? Pues realmente me gustan las dos, siento que durante cuando salimos a las calles, yo creo que por el primer día siento que me desigualmente más, en la calle ya no tengo miedo a preguntar a las personas, así que no me contestan, no es como que yo voy luego y después ya perdí ese miedo. Siento que en la calle me desigualmente mejor, pero sí quisiera trabajar en la parte de aquí, en la oficina, dentro de aquí. Sí, en el estudio porque siento que sí, escribir las notas, o salir a cuadros, o sofreír, siento que se me confundieron los errores, y quiero ser buena en la asociación. Pues salí a las calles, yo me acuerdo, pues me ponen una entrevista en la calle, cuando la persona se va a complicar más si yo entrevisto a una persona de vida. O sea, me voy a poner más de ellos si entrevisto a alguien por ti, o sea, si le digo algo incoherente, yo voy a decir algo, es que tonto. Yo por ejemplo, me desigualmente a la gente de la cámara, así, dentro de la asociación. Ay, es un bebé, todo el mundo va a querer. No es, no es, sí, daña, morquita, no es, no es. Así es, dale, dale. Me gustan los dos. Bueno, mi compañero que siempre con él, que siempre salgo a Miguel. Entonces, a Miguel le ofrezca mucho a Miguel porque dice que en las conferencias siempre hay palecitos, así. 1, 2, 3, 4, 5. Buena suerte, muchachos. Y diles buena suerte. Ahora sí vamos a comer aquí. Gracias por estar con nosotros en toda la transmisión y nos vemos el lunes. Adiós. Saludos, saludos aquí. Vamos a los tacos, vamos a los taquitos. ¡Ay, sí, sí! Y María Cristina trajo un pastelito. A ver, sí, no sé, 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 no sé. No, quedó bien. Macris Noticias trajo un pastelito. ¡Ay!